La presentación estelar nuevamente para que todos ustedes bailen de Bengala Super Esther Hola, sí, un bienvenido a todos Bienvenido a la gente de Mariscal la gente linda este vino de Cachi, Cachi, Cachi la gente de Pueblo Nuevo claro que sí vamos a bailar, nos vamos a divertir a lo grande la gente se vino esporteando el Mariscal y hacemos este tema que dice, que dice, que dice que dice 1, 2, 3 ¡Era! ¡Y báilalo! ¡Baila, baila, baila! ¡Y ahora las chicas solteras, solteras, solteras! ¡Solteras, solteras, solteras! ¡Solteras, solteras, solteras! ¡Felida, baila, baila, goza! ¡Y chaval! ¡Como, mon, mon! ¡E! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Las chicas de la verdad! ¡Pacho Basta! ¡Té-re-re-re-re-re-arías! ¡Eh, eh, 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 eh! Para las manos de Pancho Gasta Para la amiga Mari Haciendo el pasito A ver Udito A ver cómo hace Sigo así Así Sigo 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 A bailar A bailar A bailar Felicidades Con todas las padres presentes Sigo Sigo Pasito de grana Pasito de grana Quim Para el avance Y a ver, para toda la gente del fondo, para el amigo Chocita, para la gente de Portialto. ¡Ay, chicas solteras esta noche o no! Y soy soltero y hago lo que quiero. A ver, soy soltero y hago lo que quiero. Y ahora están los casaditos con el amigo Agua. ¡Cupo! Para filmaciones Gucci y Solano. Y la gente de Payolota, la gente de Quipón. ¡Ey, ey, ey! ¡Eso es mi amor! ¡Ey, ey, ey! ¡Tengo una pena! ¡Cupo! ¡Dentro de mi alma! ¡Ay, ya! ¡Ey, ey! ¡Y la chica de la palla! ¡Y vamos la chica de Payolota, por favor, Dani! ¡Y cantamos, cantamos! ¡Tengo una pena! ¡Dentro de mi alma! ¡Tengo una pena! ¡Dentro de mi alma! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Te robaste, mi amor! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Te robaste, mi amor! ¡Saltado! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Cómo bailan amigos Huertas! ¡Hum! ¡Cómo bailan amigos Carlos! ¡Así, así, así! ¡Para el maestro de tonco! ¡Cómo bailan amigos! ¡A lo que yo te santo, quiero ver! ¡Tengo una pena! ¡Dentro de mi alma! ¡Tengo una pena! ¡Cómo! ¡Dentro de mi alma! ¡Y tú no estás! ¡Y tú no estás! ¡Y tú no estás! ¡No estás, mi amor! ¡Y tú no estás! ¡Y tú no estás! ¡Y tú no estás! ¡No estás, mi amor! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Para vos, mamá! ¡Ahí! ¡Gózalo! ¡Vamos, la gente de Pachocasta! ¡Así, así! ¡Uy! ¡Rica! ¡Vamos, Florito Donato! ¡Vamos! 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 ¡A la salida de Puerto Rico! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Voy a saludar a mi amigo rica! ¡Vamos, los chamos de Brancagua! ¡Claro que sí! ¡La gente de San José! ¡La gente de Pachocasta! ¡Y la mano está arriba! ¡Y la mano está arriba! ¡Vamos a los chicos, derriba, derriba, derriba! ¡Es, es, 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 es! ¡El yacucia! ¡Venga! ¡Y el pasito de Branca! ¡Es, es, 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 es! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Así, así! ¡Y la chica de San José! ¡Ahí! Y para todas las madres presentes, cállalo Julia, 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 Julia Adesinos de Beimala Y vaya un saludo para las amiguitas Para el amigo Miguel Calizari, que la vencí Arriba, 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 arriba Palmas arriba, palmas Eh, 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 eh Mucho jeje Mucho jeje Vamos Michelito, vamos Michelito Y para todas las chiles están sentados por allá Bailamos, 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 bailamos Fiesta, 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 felicidades mamá Y para las chicas que hay adentro, mañana estaremos allá tempranito, ¿no es cierto? Desde la tarde a las tardes bailamos, bailamos, bailamos Y a ver los solteros, cantamos, 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 dale, dale, soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Voy a saludar a la gente de La Franca, a los familia Castilino, muchísimas gracias Ahí están las chicas de Forte Alto, para Sanu, para Yogasta ¡Eso mi amor! ¡Amor! ¡Felicidades! ¡Fue, fue, 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 fue Para la cocorra de la de Nade, vamos la gente de la de Nade, la gente de Forte Alto Y para las chicas de Forte Alto, con cariño ¡Felicidades! 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 Y seguimos, 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 seguimos Seguimos saludando a la gente que se viene a la de Nade ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, rico! ¡Venga! ¡Súper, súper, 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 súper! ¡Eso! ¡Ahí! ¡A ver los borrachos! ¡Como vos! ¡Como yo! ¡A ti estoy mostrando a la pintura! ¡Ahí! Y para la gente de la paz Y se van al llegar los borrachos Ahí tenemos los borrachos Que se vienen a la paz Para Nachalito Figueroa Muchísimas gracias por los plomos Para amigos y baños de San José Seguimos bailando, seguimos gozando Y palmas arriba, palmas Y palmas arriba, palmas Y palmas arriba, palmas ¡Esto es amor! ¡Gusta con mi cara, sube el jara! ¡Muy bien! Y la gente de la paz ¡Ay! ¡A la vida, saluda! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Y vamos a la gente del barrio de Lucán! ¡Listo! ¡Eh, eh, eh, eh! Y la gente de la buena Quiero que la aguas, la aguas, la aguas Quiero que te muevas, quiero que te muevas Quiero que te muevas, quiero que te muevas Y lo del santo son que Y lo del cuervo, los de negro, a ver ¿Cómo? Y lo del cuervo son que Y lo del cuervo son que Y seguimos saludando Muchísimas gracias a la comisión de Luján A Doña María Al amigo Nelson, más conocido como Zapito Muchísimas gracias Y vamos a seguir bailando Palmas arriba, palmas Y palmas arriba, palmas ¡Toma te quiero, Dani! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡A ver! ¡¿Quién se toma de esta salud? ¡Para maestro! ¡Quiero beber de amor! ¡Para todos ustedes cantamos! ¡Para la gente de alumbre! ¡Esa! ¡Ahí! Y luego ratito cantamos Quiero beber Quiero beber Quiero beber por ella Quiero beber Quiero beber Quiero beber por ella Es tu interpensión Por tu solución Quiero beber por ella Por tu comprensión Por ti Por tu ignoring Quiero beber por ella ¡Ahí, ay, 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 ay! ¡A los borrachos! E, 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 e ¡Qué bueno! Y se armó la zona Para la barranja De que hay que ver ¡Sí! ¡Ahí! ¡Eh, eh, e, 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 e! Sin comprensión por su desamor Quiero beber por ella Sin comprensión por su desamor Quiero beber por ella ¡Vamos la gente de La Franca! ¡Vamos a la gente de Cacadente! ¡Solta la chica, soltera los chicos! ¡Para el amigo! ¡Para el amigo Paulito Roxy! ¡Vamos los veteranos de la Franca! ¡Para el amigo Nene! ¡Hola amigo! ¡Bien ahí! ¡Y seguimos bailando, seguimos bailando! ¡Para los amigos más en la casa que sí! ¡Para el amigo Ibañez! ¡Vamos la gente de San José! ¡La gente de Cachi! ¡El Agosto Cachi! ¡La gente de La Guada! ¡Algarroal! ¡Muchísimas gracias por la guante! ¡Feliz día mamá! ¡Y seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Palmas arriba, palmas! ¡Gracias! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso qué bonito me gusta! ¡El bastito me encanta! Llegaste un día, mi vida, mi amor Llegaste un día, mi vida, prometiendo un gran amor Pero el tiempo ha pasado A que el amor se espumó Si crees que así casi sé Dentro de mi corazón El tiempo ya las borró Hoy tengo un nuevo amor Hoy vienes de nuevo a mi lado Implorando comprensión Toma mi hombro, apoyate Solo siento compasión Hoy vienes de nuevo a mi lado Implorando comprensión Toma mi hombro, apoyate Mi amor Solo siento compasión Vámonos, ahí está la siete diseminina de Tonco Para el director de Tonco Para Paúcho Rossi Para el cerrito Llegaste un día, mi vida, prometiendo un gran amor Pero el tiempo ha pasado Toma mi hombro, apoyate Aquel amor se espumó Si crees que hay cicatrices Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón El tiempo ya las borró Hoy tengo un nuevo amor Hoy vienes de nuevo a mi lado Implorando comprensión Toma mi hombro, apoyate Solo siento compasión Hoy vienes de nuevo a mi lado Implorando comprensión Toma mi hombro, apoyate Solo siento compasión Hoy vienes de nuevo a mi lado Y para los hijas del santo, eso, para Graciela, venidia mamá, hola, 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 hola. Y le vamos a ganar un saludo para los que están cumpliendo años. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! Y para las chicas de Fernando, para ver a Dorita, con cariño, ahorita Dorita, así El ritmo loco de este grupo amigo, los vengan a superar Ven, 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 ven Para Elda, vamos Elda, vamos Elda, para Elda Donasco, para todos mis amigas, para todas Y este es un ritmo, ritmo, ritmo Paredes, que diría mamá Paredes, que loco Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a las chicas de San Nicolás, arriba, arriba Para la gente de Cufé, muchísimas gracias por el aguante Y ahora déjanos ir a derriber esta noche, a ver, y lo derribe son que todos, y lo derribe son que todos, a ver los hinchas de boca como el amigo Agua... Eh, 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 eh. Y ahora escuchen Chicholano, y pasiones, ¡gace por el aguante! Ahí vienen todos los negros bailando su bombolero, ahí vienen y van gozando con una vela en los dedos, con el polvo que levanta se va formando la nube, y el negro de la cumbia va que se amanece, ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando para bailar, ahí vienen gozando para bailar. Ahí vienen todos los negros bailando su bombolero, ahí vienen y van gozando con una vela en los dedos, con el polvo que levanta se va formando la nube, y el negro de la cumbia va a bailar. Y el chamba que se amanece baila, ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando para bailar, ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando para bailar. Y la chica de fuerte alto, las changos, y los changos solteros, los changos solteros, la lube. Y le vamos a lanzar un comunicado a ver, en 10 minutos cierran el nube, así que lo que vamos a tomar, pues dicen, toma, 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 toma. Y 10 minutos cierran el nube, agua, yo lo sabía. Este parece que no es muy grande, es una banda de diversión por eso. ¡Alegría, alegría, alegría! Y seguimos, seguimos, felicidades mamá. Llévala, llévala, llévala chiquita Llévala, llévala Y esto dice Para el amigo Choza allá en el fondo No puede bailar ¿Con quién está? Solo Para la carnicería de San Cayetano Muchísimas gracias Para el amigo Carlos Para el chavo de la empresa ¡Vale hermano! ¡A la voz! ¡Vamos dice! Y para el amigo Chavito ¡Vamos al barrio Luján! ¡Y tú! Mi pueblito florito Yo le quiero cantar Allí están mis amigos Y mi felicidad Es mi pueblo natal Lleno de prosperidad Que el reloj de abacalero Y una esperanza a ver Y el rap y realismo Donde yo nací Pueblito florito Querida Merced Tierra, tierra y linda Donde yo nací Pueblito florito Querida Merced ¡Vamos! 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 yo nacido, buen amigo Florito, querida Merced. Y vaya un saludo para el amigo bicho. ¡Ay! ¡Se, se, 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 se! ¡Y van a la gente con los pintores de Cachi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Van a la señora! ¡Ajá! ¡Vamos! El baile me ha pasado, a lo lejos se va yendo. También ya pasó el agua. Y su mujer en la cama, a otro beso y abraza. Ahora van a ser gordias. ¡Ah, sí! El baile me ha pasado, a lo lejos se va yendo. También ya pasó el venado. Y su mujer en la cama, a otro beso y abraza. Ahora van a ser gordias. ¡Bravo! Por eso te tengo, no te descuides. Si vienes al baile, estás borrichi. No seas gordias. No seas gordias. No seas gordias. Mi pata no duerme más así. A ver, ustedes dicen... ¡Gorrias! 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 ¡Eso te pasa! ¡Por descuidado! ¡Gorrias! 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 ¡Eso te pasa! ¡Por descuidado! ¡Esperia! ¡Var statement! ¡Para el avillo David! ¡Minero La torrida! ¡Vamos! ¡Sumó! ¡Erey! ¡Erey! ¡E отметado! ¡Erey! 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 ¡Nos vamos! ¡Para la rampa! ¡Arrru коман. ¡Arrrnn! ¡Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.. Y tu mujer en la cama, a otro besa y abraza, ahora vas a ser gorda El pata ya la pasará, a lo lejos se va yendo, cantilla pasó el venado Y tu mujer en la cama, a otro besa y abraza, ahora vas a ser gorda Por eso te digo no te desnude, si vienes al baile trae tú No seas confiado, no seas gorda, que el pata ya la pasará, a lo lejos se va yendo Y a ver ustedes, gorda, gorda, esto te pasa, borra y cuidado Gorda, gorda, esto te pasa, borra y cuidado Y la chica de la cama, el amigo Matías Chocobal Y la chica de la cama, el amigo Matías Chocobal Y la chica de la cama, el amigo Matías Chocobal Y la chica de la cama, ese te pasa, borra y cuidado Como, vamos a ser cantada Eso le pasó a la cordonita, che Y seguimos bailando, seguimos besando Voy a saludar al amigo Pimpa Al amigo Gordito Cruz Al amigo Juancito Eloy Y vamos, los amos de la muni Y a ver si hacemos palmas Y la palma es arriba, la palma es arriba, la palma es arriba Arriba, arriba, palma es arriba, palma es arriba Quiero que te muevas, quiero que te muevas, quiero que te muevas Cumbia, cumbia, cumbia Y para las chicas la guardia Para Silvia Hola Y la chica, y la chica de la cama, quiero que te muevas, quiero que te muevas Cumbia, cumbia, cumbia Y para la cabora de Buenavita Y la gente de Buenavita El amigo Pimpa ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué te haces, Nula! ¡Ah, ah, ah, ah! Por favor, saludar, encendemos Saludar, saludar Y el quino de pequeñitos La chica de batería Acabo la batería A ver, prende, yo no soy mucho de eso Y a ver, esta noche hay solteros o todos son casados Y soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Y seguimos saludando a la gente linda Desde Valle Carchaqui, para la familia Casimiro Para Santito Victoria ¡Ay, negrita, no te pongas bravas! ¡Pállate arriba, palma! ¡Pállate arriba, palma! ¡Rica! ¡Niñeñita, no te pongas bravas! ¿Cómo? Porque yo me voy a dar cumbia ¡Niñeñita, no te pongas bravas! Porque yo me voy a dar cumbia Tú sabes que el Valle me atrapa Tú sabes que el Valle me arrebatá Tú sabes que el Valle me atrapa Tú sabes que el Valle me atrapa ¡No te pongas bravas, mi negrita! Porque yo me voy a dar cumbia Tú sabes que el Valle me atrapa Tú sabes que el Valle me atrapa No te pongas bravas, mi negrita Porque yo me voy a dar cumbia Tú sabes que el Valle me atrapa Tú sabes que el Valle me atrapa Y para la banca de San José Para el plomo baile ¡Eh! 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 ¡No te vas a ir a la ventradura! ¡Aguan los panaderos, che! La verdad, un amigo de siempre Será para toda la vida, como dicen Seguimos bailando, seguimos gozando ¡Y para las chicas de la estranca, la van a robar! ¡Soltena las chicas! ¡Eso! ¡Mueva, chico! Como dicen, para el amigo Robertito Arias Muchísimas gracias por el aguante, Robertito Arias Seguimos y seguimos bailando, seguimos gozando Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Y suena, 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 bailarla Para todos ustedes ¡Eso! ¡Mueva, chico! ¡Ya va, las chicas del barrio en Lujante! ¡Eh! 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 ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Fiesta! 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 Siete son los pecados capitales, siete son, recordando mi guitarra, siete son, las mujeres de Pazuchi, siete son los pecados de Damián. ¡Ay! ¡Y la gente de contigo, las chicas son que eran el solto! ¡Sí cantamos! ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Qué tendrá? ¡El número siete! ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Qué tendrá? ¡El número siete! ¿Qué será, qué será, qué será? Me pregunto y no sabe la verdad. ¿Qué vendrá, qué será, qué será? Me pregunto y no sabe la verdad. ¡Vumos! ¡Siete son! Los pecados capitales. ¡Siete son! La cuerda de mi guitarra. ¡Siete son! La mujer del pastuchi. ¡Siete son! La mujer del pastuchi. ¿Qué será, qué será, qué será? Yo debo condenar y no sabe la verdad. ¿Qué será, qué será, qué será? Debo condenar y no sabe la verdad. Y seguimos bailando, seguimos gozando. Con las manos arriba y las manos arriba. Y los vamos, que van a seguir tomando todo el día. A ver, la vagancia para todas las chicas. Van a seguir tomando. A ver, las manos arriba, las manos arriba. Las manos arriba, palma, 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 palma. Palma, palma, palma. Y la chica de por ciento. ¡Véanla! ¡Vamos, Roberto! ¡Aria! ¡La cura! ¡La cura! ¡Ven, papi, no me dará! ¡Así, así, así! ¡Esa! ¡Uy! ¡Uy, sí! ¡Uy, mala agua! Te traigo de mi paisaje una lina rosa blanca. Te traigo de mi paisaje una lina rosa blanca para que tú te la pongas cuando voy a tu cabaña. Para que tú te la pongas cuando voy a tu cabaña. La rosa blanca que yo te di. Te traigo de mi corazón. La rosa blanca que yo te di. Te traigo de mi corazón. La llevará, la llevará. Como un recuerdo de gran amor. La llevará, la llevará. Como un recuerdo de gran amor. Y para la chica de la playa. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mala amigo Pérez, mira! ¡Hola! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Argochando el sonido! ¡Ahí! ¡Como dice! Cuando miro tus ojitos se parecen dos luceros. Cuando miro tus ojitos se parecen dos luceros. Te alombran a mi camino. Cuando voy a tu cabaña. Te alombran a mi camino. Cuando voy a tu cabaña. La rosa blanca que yo te di. Te traigo de mi corazón. La rosa blanca que yo te di. Te traigo de mi corazón. La llevará, la llevará. Como un recuerdo de gran amor. Y la llevará, la llevará. Como un recuerdo de gran amor. ¡Mira el amigo Luis Vivero! ¡Ja, ja, ja! ¡Sieguimos saludando! ¡Eso! ¡Para Calde y Silvia! ¡Y la chul! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Yeah! 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 ¡Sabor! ¡Sabor! Mañana a partir de las 3 de la tarde. ¡Estaremos en Cachadentro! ¿Seguro? ¡Sí, sí! ¡Voy a invitar! Más tarde, más tarde vamos a estar festejando el Día de la Madre en Cachadentro. ¡Vengan a superestar arrastrando el escenario! Muchísimas gracias, muchísimas gracias para todas las madres, felicidades en su día, para las que están, para las que no están, para mi madre que está en el cielo, vamos a seguir bailando, mañana, hoy, 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 hoy vamos a estar... ...es de partir de las 3 de la tarde para todos ustedes, totalmente gratis, ¿eh? Así que a bailar, y esto que suena, que cinta, que dice, que dice, que dice, ¡eh! Saludos para el amigo Nino, Nolaco y familia de Cachadentro. ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh. Para la familia de Salva del presente. Para todos se tiene como debil haber triple Escúchame, tenemos que conversar Esta situación es a cuanto más Esto se nos va a pasar Es un día todo para más Así es complejo Y a ver, cantamos, cantamos Y a ver, cantamos, cantamos Y no entiendo, no me he saltado ¡Ay! Querido amigo, que me pateco Que me pateco, que me pateco De tu sueño, no quiero herida Y no perderla Pero mi vida es un inciendor ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Ceche! Y la chuta del mar moral Palmas arriba, palmas Y palmas arriba, palmas Y palmas arriba, palmas Y palmas arriba, palmas Ya van a estar toda esa gente ¿Ya están cansados o qué? ¡Se han cansado! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Y los hinchas de Boca! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y los hinchas de River! ¡Y el amigo Florito Anonaco! ¡Yo no sabía! ¡Ringana Superstar! ¡Y la leypa! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, patita oingana! ¡Con su sol! ¡Me veo la roche! ¡Así! ¡Así, así, 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 así! ¡Ya la fue la nación! ¡Y los matones cuchizolanos! ¡Vamos la gente de San Pedro! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y para el avance se va a tomar todo! ¡Y toma, y toma, y toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos a morocotento! ¡Fui, fui, fui, fui! ¡Vámonos muchachos de San Pedro! ¡Ay! ¡Para Pabrito Anonaco! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así, así! ¡Uh-huh! ¡Toma, las chicas que se ven dentro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vienta! ¡Vienta! ¡La nube! ¡Mi cumple, toma, las chicas! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Para el amigo cuca de Pachona hasta ahí! ¡Ey, sobe, sobe, sobe! ¡Ey, sobe, 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 sobe! ¡Y las chicas solteras de Lucán! ¡Ey, está! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ey, sobe, sobe! ¡Adiós! ¡Ey, sobe, 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 sobe! ¡Ey, sobe, 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 sobe! ¡Sacando a to' la moranga, saco animada! ¡Qué recuerdo tengo allá! ¡Ay! ¡Esta gaita que yo canto le dedico por cariño! ¡A mi linda cacha adentro! ¡Uy! ¡Y a ver, canamos! ¡Sacando a to' la moranga, saco animada! ¡Qué recuerdo tengo allá! ¡Sí! ¡Y a ver, canamos! ¡Azco allá es el cielo linda, para dentro de la ilusión! ¡Allá donde nace el río! ¡Y donde vive el sol! ¡Campa allá es el tierra linda, para dentro de la ilusión! ¡Allá donde nace el río! ¡Y donde vive el sol! ¡Y este tema va para el patito bailable para tu agua! ¡Aguate! ¡Aguate el patito bailable para vos, mamá! ¡Feliz día de la madre, Che! ¡Y para los muchachos! ¡Y a la mosca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y con este tema no vamos! ¡Pero volvemos! ¡Pico! 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 ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Pero vamos a hacer sorteos! ¡Porque hay patrogrados para nosotros! ¡Ahí! ¡Muera, mueva, 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 mueva! ¡Chiquita bonita baila con amor! ¡Bailando se busca con tu corazón! ¡Date la vueltita! ¡Pero dale al patito! ¡Una miradita! ¡Dame la vueltita! ¡A ver! ¡Mueve la cadera, mueve la cintura! ¡Mueve la cintura, mueve la cintura! ¡Baila chiquitira! ¡Mueve la cadera, mueve la cintura! ¡Mueve la pechuga, baila corazón! ¡Y nos vamos a la pausa! ¡Chop, chop, chop, chop! ¡No vamos a la pausa! ¡A choquear más premio para la madre! ¡Ya, ya, boom! ¡Y nos vamos! ¡No! ¡Una más! ¡Y nos golemos más! ¡No, vamos! ¡Pausa, pausa! ¡Vamos a hacer el sorteo! ¡Para Díaz Ramones! ¡A ver! ¡Dale! ¡Se mueve la pista porque vamos a seguir bailando! ¡Y nos estamos yendo con estos dos temitas! ¡Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más! ¡Todo eso se parece! ¡Cómo! ¡Todo eso se parece a mi mamá! ¡Esos pájaros que cantan, ese sol que brilla más! ¡Todo eso se parece a mi mamá! ¡Todo eso se parece a mi mamá! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Feliz día, mamá! ¡Gracias a la gente de las autoridades! ¡Muchísimas gracias! ¡Hacemos dos temitas y nos vamos! ¡Gracias, eh! ¡Y nos vamos! ¡Y sigue, sigue! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Para el amigo Pablo Rossi, mirá! ¡Y sigue, 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 sigue! ¡Para! ¡Y qué rico! ¡Rico, bravo! ¡Rico, bravo! ¡Bien de la bola, palma, 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 palma! ¡GBO, Baro, 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 Baro! ¡Bailas! ¡Y a ver, cantamos! Viernes bailando, Tán y trasulemos, Viernes moviendo, Sus lindas caderas, Bailas la guarraza, También el cumbier, ¡Bú, bú! La negra Zulema, baila con amor, ella a mí me dice que nadie le gana, que ella que lo hace. La negra Zulema, ella a mí me dice que nadie le gana, que ella que lo hace. La negra Zulema, baila con amor, ella a mí me dice que nadie le gana, que ella que ella está. Viene bailando la negra Zulema Viene moviendo sus lindas caderas Baila la guaracha También el cumbión La negra Zulema Baila con amor Ella a mí me dice Que nadie le gana Que bien que lo hace La negra Zulema Ella a mí me dice Que nadie le gana Que bien que lo hace La negra Zulema Vamos la gente de San Miguel La gente de San Gabriel Arriba Zulema Y la vamos a tomar Gracias por darse bien Arriba, 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 arriba Felicidades, madres Felicidades Y para todas Y para el sonido Mi vecina Y hay una gallina Una gallina negra Que se llama Lucía Esa gallina No sabe cacarear Pero sabe bailar Y sabe cantar Mis amigos Me viven preguntando Que clase de gallina En la negra Zulema Que se llama Lucía Que pasa durmiendo Sale de noche Y vuelve de día Que gallina es De la Lucía Que sale de noche Y vuelve de día Que gallina es De la Lucía Que sale de noche Y vuelve de día Gracias Gracias a todas Y que la paz Que tiene Así Felicidades A todas Las madres Y la gente De la paz Como la quiere La gente de San Miguel La gente de San Gabriel Tengo una secretaria Rija como un bombón Y no me da bolilla Porque soy juguetón Tengo una secretaria Rija como un bombón Y no me da bolilla Porque soy juguetón Que linda secretaria De la que tiene usted Una igualita ella Quisiera yo tener Que linda secretaria De la que tiene usted Una igualita ella Quisiera yo tener Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Chao 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 Para la familia Compas de Dalga Roal La familia Cacimero De la estrada Vamos la gente La familia Damaní Vamos la goada Uy Uy Vamos Chao Chao Y de corazón Para todas las madres Feliz día de la madre De parte Que venga la superstar Hoy día ¡No hay! ¡Oye! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! Chao, 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 chao. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, ya geo, chao, 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 chao. Y rica para todo el queporteada muchísimas gracias. La gente se va a volver al drama. ¡Yo ya dijo, no hay problema! ¡Así! ¡Y lo vamos, lo vamos, lo vamos, che, che, che! ¡Eh! 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 ¡Un dicha más y no podemos más, eh! ¡Tic! 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 Para todas las malas y bien en San Nicolás Y a ver, me quedo a gritar ¿Para dónde estamos? ¿En el Maray? ¡Farta! ¡Los de Vicalas va a poder estar! ¡Rico! Y para los borrachos de fondo, a ver ¡Para gente de San Pedro! ¡Tic! 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 ¡Eh! 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 ¡Toda la familia casi unido de casi! ¡Ahí! ¡Vamos el cruce riendo! ¡Vamos! 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 ¡Fue,ue,ue,ue,ue,ue! ¡Gracias al sonido! E, F, C ¡Y! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Feliz día mamá! ¡Salud! ¡Feliz día mamá! ¡Que lo que sea verdad, superestar! ¡Se acabó! ¡Muchísimas gracias! ¡Párense los noches! ¡Chao, chao! ¡Que tengan un lindo retorno a sus hogares! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos para los changos de Bengala! ¡Muchísimas gracias Bengala Superestar! ¡Gracias también a la comisión del barrio Luján! ¡En este día tan especial para vos mamá! ¡Feliz día de la madre! ¡Te lo desea Bengala Superestar! ¡Y nos estamos reencontrando en nueva oportunidad! ¡Gracias y buenas noches!